Buenos días, siendo el día miércoles 29 de agosto a las 8 de la mañana, vamos a iniciar esta audiencia con los vecinos. Vamos a tener una audiencia distinta, lamentablemente nuestro alcalde ha tenido una cancelación de vuelo y no ha podido regresar a Lima, estaba previsto que regrese anoche, por mal tiempo el vuelo ha sido cancelado y no nos va a poder acompañar esta mañana, el vuelo que tiene previsto de Tacna es programado para las 10 y 45, la verdad con una hora y media de vuelo más unas 45 minutos de trayecto hasta acá, creo que va a ser imposible que el alcalde nos pueda acompañar en esta reunión, sin embargo, nos van a acompañar, yo voy a estar un tiempo hasta que voy a dejar luego a las 8 y media a los señores funcionarios que me acompañan para que los vecinos puedan ser atendidos y sus problemas puedan ser canalizados y o resueltos el día de hoy si es posible. Muy bien, vamos a hacer pasar a los primeros vecinos para cumplir con esta reunión que es tan importante y que venimos haciendo ininterrumpidamente y con situaciones como esta no vamos a dejar de atender tampoco, los vecinos tienen en este momento el derecho de hacer que sus problemas sean resueltos, así que vamos a hacer pasar al primero, muy bien, acá estamos para escuchar. Bueno, en principio, ante todo buenos días, venimos, hemos venido el día de hoy con una intención y lamentablemente no se llegó a concretar porque habíamos tenido conversaciones con la señorita Alexandra, somos del grupo de la parroquia en principio, venimos por el problema de los gatos del parque, ante toda esta situación estamos tomando diferentes medidas y hay conversaciones previas que hemos tenido con el señor de Belaúnde, el señor Ruiz, con el mismo alcalde, nos hemos reunido y estamos viendo la manera más viable para poder darle solución y en eso estamos. Pero últimamente, a través de todos los hechos que han sucedido en estos días pasados, pues estamos ya además indignados y preocupados. Aún así, el día domingo tomamos contacto con una de los líderes de este grupo y luego de una conversación que fue muy, muy alturada, acordamos que ambos grupos, Guampas Posturas, tenían un fin común, que es la reubicación de los gatos a un albergue. Ellos tampoco los quieren en el parque, al menos ese grupo que está haciendo lío. Entonces, acordamos el día de hoy venir juntos y conversar con el alcalde. Anoche nos confirmaron que sí venían y lamentablemente no han llegado. Estamos llamándolos al celular y no nos contestan. No nos contestan. No nos contestan. Entonces, nuestra presencia, de alguna manera... Seguramente nos están viendo. Seguramente, seguramente. Seguramente han tenido algún impase. Pero bueno, yo creo que de todas maneras estas cosas se resuelven conversando. Exacto. Demosles el beneficio de la duda, probablemente han tenido algún inconveniente. Seguramente. El mismo alcalde tenía un inconveniente. Cualquier otra persona también tiene el derecho de tener un inconveniente o algo imprevisto. Pero ya se dio un gran paso, que es iniciar un diálogo. Estas cosas no se resuelven tomando medidas radicales. Ni de un lado, ni de otro lado. Por un lado, la municipalidad también está buscando soluciones que sean favorables para todos. Y para los gatos, obviamente. Porque, bueno, son parte de la ciudad. Y no es un problema que se resuelva tomando medidas radicales. Estamos adoptando medidas como la de los sábados, el programa de adopción de gatos. Que funciona, pero lamentablemente adoptan unos cuantos y se vuelve a repoblar esta comunidad de gatos, a la cual también nos preocupa. Y buscaremos todas las soluciones que no impliquen que los gatos tengan un maltrato o que sufran. Ellos no tienen la culpa. En esto, la verdad, los últimos que tienen una responsabilidad son los gatos. Ellos no tienen culpa de nada. Somos los seres humanos que estamos generando esta situación que no es favorable ni para los seres humanos, porque una comunidad tan grande de gatos, achinados en un lugar, digamos, que no es el ideal, tampoco es bueno para las personas que están alrededor de este parque. Entonces, y la vigilancia hacia las personas que abandonan gatos está, bueno, vamos a ver de mejorarla porque tampoco podemos poner todos los medios de la municipalidad que son para cuidar la ciudad enfocados en este tema. O sea, tenemos que darle la importancia, pero dentro de la jerarquía de problemas que tenemos en la ciudad, es una ciudad con mucha complejidad, ¿no? Seguramente. Seguramente, el Palo, una consulta. Una de las cosas que comentaban justamente una de las chicas es que una de las, digamos, de las cosas que se estaban haciendo de parte de la municipalidad era probablemente buscarles algún refugio a los gatos, ¿es verdad? Sí, quisiera aportar es que el día de ayer nuestra área de zoonosis estuvo con la oficina de mascotas de la municipalidad, tuvo una diligencia con DIGESA, con la Dirección General de Sanidad, y para buscar un terreno en Chosica. Supuestamente era un terreno que nosotros imaginábamos un área bastante grande como para poder albergar alguna cantidad de gatos, ¿no? La respuesta a DIGESA, que también se llevó la sorpresa en este local de Chosica, era una perrera, era una casa que tenía un espacio solamente de 20 metros cuadrados, lo que lamentablemente, pues, no podemos dar este paso que pensábamos dar. Posteriormente nos fuimos al distrito de Lagustino a una dependencia también del Ministerio de Salud, quienes nos dijeron que tampoco tenía un área muy grande, pero tampoco podían aceptar un problema que venía de otro distrito como era Miraflores. Entonces, seguimos en la búsqueda de algún espacio público, algo grande, pero paralelamente se ha decidido trabajar una campaña más agresiva en lo que es adopción. Ya no de 15 días, sino estamos viendo de hacerla, digamos, poner ya todos los días de que vengan las personas que quieran adoptar gatos, se los puedan adoptar. Esto lo estamos haciendo en coordinación ya con las personas que dan alimentación a los gatos, con la señora Mercedes, ella ha aceptado, quiere ver o entablar, digamos, diálogo también con las otras personas para ver cómo pueden estar presentes también ellas todos los días en esta campaña de adopción. Yo quiero que lo interrumpa. El día sábado, para ser bien precisa, voy a narrar una situación. Imagínese que usted tiene un jardín con las rejas abiertas y que sus vecinos permitan que vengan, defequen y coman dentro de su jardín. ¿Eso está producido por la municipalidad? La municipalidad le ha dado el espacio de la municipalidad para que pongan la comida, no de él. A eso es lo que yo voy. Si hubiese tenido una cámara, no lo tenía. Pero vine acá a la municipalidad a poner la queja con los señores que llamaron por teléfono. Platos de plástico de leche colocándolos en el jardín de la parroquia. De acuerdo, vamos a tomar medidas sobre eso. Esa es una instancia. Segunda instancia. No solamente es eso, sino que les ponen los platos de comida. Nosotros nos ha costado recuperar parte del jardín posterior que tenemos de la parroquia donde está la Virgen. Las señoras entraban una vez al mes a hacer su oración, con lo que ya sabemos que salió hasta en el comercio, que estos gatos nos van a traer enfermedades. Y en cualquier momento hay un cambio de clima, de calor y estamos hechos. Entonces, no se puede entrar porque los gatos hacen su recámara de dormir allí y por supuesto de feca y orina. Entonces, yo tengo una respuesta, pero yo quisiera saber qué se va a hacer con estas personas que pseudo son las responsables de cuidar de que los gatitos, los meninos, no se les deje la comida y esparcen la comida dentro del jardín. Señora, me permite, el problema no está tanto en la alimentación, eso es consecuencia de la gran cantidad de gatos que hay. Por eso es que no podemos conformarnos con resolver problemas puntuales, como decir, no los alimenten porque se genera otro problema. El problema es la sobrepoblación de gatos y la forma como queremos solucionarlo es llevando estos gatos a otros lugares. La campaña de adopción es una buena medida, ha dado resultado, pero lamentablemente ha tenido poca difusión. Nosotros lo difundimos, pero si ustedes nos acompañan a difundir los días que pongamos para adopción de gatos, a difundir por todo Lima, amigos, contactos, de boca a boca, utilizando sus bases de datos de otras comunidades donde posiblemente hayan personas interesadas, vamos a tener mayor cantidad de gente con deseos de adoptar a los gatos. Y la otra medida es buscar este famoso albergue que cumpla con las condiciones de espacio, Que lo estamos haciendo además paralelamente, ¿no? Paralelamente. O sea, enfoquémonos en estas dos medidas, adopción y búsqueda de albergue. Con eso resolvemos el problema de manera definitiva. Porque sabe qué cosa, no sé, Soilita les podrá decir, ya estos señores, por ponerle un título, se han enterado que Padre Alfonso se va con un sacerdote nuestro que ha cumplido 60 años de religioso, acompañándolo porque es muy anciano, se va por un mes. Pero entonces ellos están pasando la voz de que el sábado ellos van a venir a hacer otro laberinto. No es posible que, no es necesario que sean católicos, ellos, basta que sea cualquier religión, ellos tienen que respetar una religión. Así es, así es. Entonces, se suban hasta el altar, se suban al altar, una cosa en la bulla periférica otra vez, es que se suban hasta el altar y del altar arenguen a las personas. Señora, nosotros como municipalidad hemos tomado las medidas de precaución, y soy del testigo, en cuanto se han presentado a algunos grupos, la municipalidad ha actuado hasta donde nos permite la ley. Nosotros como municipalidad tenemos que vigilar el orden, y la policía tiene que cuidar ese orden, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. No podemos atacar a personas ni decirles no grites, no... La semana pasada tuvimos un grupo acá de canillitas de 300 personas, a los cuales estuvieron gritando, vociferando, diciéndole vela verde al alcalde, y solamente actuamos como hemos actuado con ustedes, con serenos y con policías, y nada más, pero teníamos que soportar la bulla. O sea, la gente o los diferentes grupos que hay en una ciudad, tienen estos derechos pues a protestar, pero protestar es una cosa, y entrar a una casa o a un lugar particular, y menos a la casa de Dios, eso no tienen derecho. ¿Quién puede impedir que estas personas sobrepasen ya sus límites? La policía. Sabiendo que pueden haber grupos este fin de semana, tomaremos las acciones, avisaremos a Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana se pondrá en contacto con la policía, y estaremos acá resguardándolo, o sea, por ese lado no tienen por qué preocuparse, porque no se va a permitir, obviamente, obviamente tenemos que ser conscientes y hacer entender a la ciudad que esto no es una situación que nosotros deseemos, no queremos que esta situación se produzca, nos parece que la policía debería estar haciendo cosas más importantes, nuestro personal de Seguridad Ciudadana debería estar haciendo cosas más importantes, pero ante esta situación, que es no deseada, tenemos que tomar las medidas y resguardar, como lo haríamos con cualquier otra iglesia, con cualquier otro vecino que vea su seguridad y su privacidad amenazada. Son medidas que estamos tomando después de 15 años, que este es un problema que ya viene de 15 años, entonces la gestión del alcalde de Muñoz es la primera gestión que ha tomado decisión de querer solucionar este problema de los gatos, entonces como se ha tomado recién estas medidas, todas las medidas no son rápidas y efectivas, sino tienen todo un proceso. Pero si hay una opción rápida, que yo creo que eso podría ayudar al menos a ir manejando el tiempo en el que se consiga un albergue y en el que se mantenga el programa de adopción y se llegue ya la adopción total. Ursula, usted sabe que estamos trabajando. Yo sugiero de lo que hemos conversado acá, esa zona donde están ahí dándole alimento, que los retiren a los gatos y lo pongan en el centro, que trasladen a todos los gatitos y los pongan en el parque que está más alejado, estamos dentro del parque, que los reubiquen a una zona más alejada, igual que les den de comer, igual ahí que vean, ellos van a estar ahí viéndolos, pero que liberen ese espacio de ese pasaje donde transitamos, donde es la casa de los padres, donde tenemos el problema de los gatitos que se suben al techo, se bajan y tanta cosa, donde los alimentos quedan por aquí y por allá, donde también los animales están expuestos como en cualquier otro lugar a muchos peligros. pero que dejen el pasaje libre, que lo dejen viable, que trasladen a todos los gatitos y que los lleven. ¿Qué se podría hacer? ¿Hay que hablaros un punto? ¿No sé si me parece que el señor de Belagón... En el tema de alimentación sí se podría conversar para ver que no se ve ahí. Ahora, eso no necesariamente significa que no van a haber gatos a lo largo del día, porque, digamos... Una zona intangible no podemos decretar. Porque, digamos, los gatos no nos hacen mucho caso, o sea, no es que podemos sacar uno de... Una zona intangible no puede haber. Lo que sí puede haber, lo que sí puede haber, el gato está donde hay comida. Sí, claro. Así es, sí. Eso sí se puede disuadirlo de antes. Entonces, la comida, que sea por allá. Así es. Como debe ser. No, podemos poner una zona de alimentación. De zona. Y pedirle a todas las personas que lo van a seguir haciendo de todas maneras, entonces decirles, mira, si lo van a hacer sí o sí, por lo menos que sea en una zona determinada, para que los gatos, de alguna manera, se alejen de los lugares donde hay personas transitando y hay incomodidad. Claro. Y están en el parque. Lamentablemente, me gustaría atender a una persona más. Yo tengo que salir en 5 o 10 minutos y hemos dedicado casi media hora a esta reunión. ¿Cómo entenderán que esto está trascendiendo ya no solamente localmente? Es nacionalmente internacionalmente porque está en Argentina y ya tienen el nombre. Sí, señora, pero eso no es algo que nos va a... Perdón. Las ganas de solucionar el problema no aumentan en función a lo que se transmite en los medios. Las ganas de solucionar el problema las tenemos desde siempre. Perdón que lo interrumpa. Sí. Lo que se está diciendo referente a los alimentos de los gatos, eso sí puede, ustedes tienen todo derecho, tienen la ley sobre la mano de decir... Eso es inmediato. Eso es precisamente, señora, en eso estamos 100% de acuerdo y lo acabamos de confirmar. Es una... Para eso estamos en estas reuniones, para intercambiar. La idea que ha aportado la señora puede ser una solución parcial, obviamente. Es parcial, es un paliativo, pero es una excelente medida. A donde tenemos que... El norte debe ser buscar un albergue en lo cual todos pueden ayudar. Señora, si usted trae una sugerencia de un local adecuado que esté de acuerdo con recibir estos gatos, que tenga el espacio y que tenga las condiciones para poderlos recibir, bienvenidas sean las ideas y los aportes de cualquier vecino. Igual, en el tema de la adopción, pasar la voz, avisar, difundir, eso ayuda. O sea, es un problema de todos y nosotros vamos a, de alguna manera, liderar la solución, pero participación es de todos, ¿no? Ok. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado. Para concluir, entonces, tenemos ese primer paso paliativo. Así es, así es. Vamos a contar con las garantías para este fin de semana nuevamente. Por supuesto. Estamos en contacto, Jacobo, por cualquier cosa. Por supuesto. Lo último que queremos es que hayan actitudes que para uno sean el derecho de protestar, pero eso no implica el derecho de invadir o perforbar una ceremonia que ahora estamos celebrando Santa Rosa, después vamos a tener Santa Agustín, Santa Mónica, Bautizo. Todas las actividades tienen que realizarse normalmente. Simplemente la protesta se puede hacer, pero no pueden interrumpir, no hay derecho, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Puedo comprometer a ustedes como municipalidad para seguir teniendo esas reuniones donde también participen las personas que están, digamos... Ojalá que Alexandra nos esté viendo y pueda reunirse acá. Mire, yo no creo que nadie en esta gestión les diga no vamos a conversar, todo lo contrario. Acá los problemas se solucionan conversando, no saliendo a protestar en voz alta. Eso no soluciona, eso da simplemente impacto mediático y no arregla el problema. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. ¿Su nombre, señor? Juan Luis Ubiúz Calmet. Señor Ubiúz, buenos días. Sí, he tenido oportunidad ya desde la cuarta vez que vengo y no he podido localizar al alcalde pues para conocerlo, ¿no? Nuestro alcalde. ¿Ha venido cuatro veces y no ha podido...? Sí, ha estado ocupado. Ya, pero no ha venido días miércoles. Días miércoles. O un día miércoles, me parece haberlo atendido yo. Sí. Su cara me es familiar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué lo podemos ayudar esta vez? Esta vez ya tengo todos los documentos que me requirió el alcalde por medio de la gerencia municipal. El carnet de Conadis, de Conapé. Ya. Después, este... Todos los documentos de la operación, ¿no? Autorizado por los cuatro médicos que operaron, porque tienen que firmar los cuatro. Después las 65 terapias electrónicas con gel azul, caliente. Digamos que ya tiene todos los requisitos reunidos. No sé si podemos pasar al punto específico. Sí. Concreto. Claro. Para poder ganar tiempo. Claro. Entonces, este... Bueno, ya prácticamente nivelado. Falta solamente en diciembre, noviembre, que será la prótesis, ¿no? Ya. Pero después ya estoy... He pasado el examen psicológico. Ya. Psiquiátrico, ¿no? De 0 a 1, a 3 te califican. Ya. Y es todo donde estoy ok. Para poder limpiar luna, cualquier cosita, porque ya tengo casi 10 meses que... Y ya en 10 meses se acaba la plata, pues, doctor. ¿No? Ya. Entonces, este... Mi padre tiene 88 años y mi madre 83. Los dos tienen cáncer. Y yo vivo con ellos. Yo los ayudo. Desde las 5 de la mañana ya estoy limpiando, arreglando, unas cositas. Y hay que ayudarlos, pues, ¿no? Claro. Porque nos han ayudado ellos desde chicos. Obviamente. Aunque sea con una mano. Esta mano me la... El sábado pasado me atropelló un carro. Se subió a la vereda y me empujó a la pista, me raspó acá y la pierna. Pero ya está seco ya. Entonces, este... Mi tranquilidad es, este... ¿Usted y su familia dónde viven? En la calle Porta. En Porta, ¿no? Sí. Porta con Fanny. Ya. Mire, señor Ubius, yo me puedo comprometer a hacer una búsqueda en las diferentes unidades que tenemos acá en la municipalidad. Para ver si hay oportunidades en este momento. Y en todo caso, para alertar a que hay una persona con su perfil. Y que si hay alguna posibilidad, que me lo comuniquen. Y que lo comuniquen a usted de inmediato, ¿no? Todo lo que podamos hacer y que esté a nuestro alcance, pierda cuidado que vamos a hacer el esfuerzo. Porque comprendemos su caso. No le puedo ofrecer nada de inmediato. Porque tenemos que hacer la gestión con las diferentes gerencias de la municipalidad. Para ver si existe un espacio. Veamos, Jacobo, ¿no? Si es que a través de las gerencias se le puede dar una mano acá al señor. Una oportunidad en realidad, ¿no? Porque usted, como cualquier otra persona, puede hacer distintos tipos de trabajo. Intelectual, manual y esto... Ventas, marketing. Así es. Mantenimiento. Asegurarnos de que todos sus datos, teléfono, dirección, estén inscritos en el momento. Todos tienen el banco ya inscritos. Para poder tener el contacto con usted. Ya. Ok, no se preocupe. Vamos a hacer una búsqueda. Y cualquier oportunidad, pierda el cuidado que va a tener la prioridad. Ya, teniente, vale. Ok. Bueno. Eso sería. Buenos días. Ya. No necesito su tiempo porque... ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? No sé si ya le han comunicado que... No, no, no. El alcalde no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hubo mal clima y lo han programado para hoy recién a las 10 y media de la mañana. Entonces, nosotros somos funcionarios. Estamos, digamos, reemplazando al alcalde ya que todavía no pudo venir por motivos a ser mayor. Sí. Ok. Eso, nosotros estamos. Así es. ¿Cuál es su nombre? Pablo Rivera. ¿Cuál es su nombre? Jacobo. Jacobo. A ver, nos presentamos. Yo soy la gerente de autorizaciones, Rosana Raffo. Ya. De autorizaciones y control urbano. Sé que su tema voy a poder verlo. Ya. Jacobo, pues, el gerente de autorizaciones. Ya. Muchas gracias. Y soy el doctor de la UNED. Creo que nos hablamos un día, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, mi tema es lo siguiente. Este, yo estoy tratando de habilitar el retiro. Yo tengo un restaurante que está ubicado en la calle San Martín, 533, embarcadero 41. Y llevo hace ya, bueno, meses tratando de tramitar todo lo legal, toda la documentación con la municipalidad, cambiando planos, todo. Y a la hora que me aceptan todo, me dicen, ya, sí, lo vamos a aprobar. Y a la hora que llega a otras manos, me lo negan. Tengo acá la documentación. Esto es algo que me otorgaron. Este, y realmente ahora me encuentro en la situación que me está afectando el negocio. Lo necesito usar. Por falta de espacio. El restaurante es bastante chico. Y está dentro de la propiedad. Me piden que tengo que tener los estacionamientos, los tengo todos. Encima tengo una cochera alquilada, porque el volumen de carros que manejamos es, este, estamos hablando de casi 40, 50 carros al día. Entonces, con un estacionamiento que tengo de 5, no me abasto con solo eso. Entonces, esa es mi urgencia que necesito solucionar. Lo que pasa es que la norma que tenemos en la municipalidad con respecto a retiros, y que ya es una norma un poco antigua también, dice que se puede dar el retiro, pero usted sabe que el retiro es una potestad de la municipalidad, darlo para uso comercial, ¿no es cierto? Entonces, se puede dar el retiro siempre y cuando no afecte el tema de los estacionamientos. O sea, si ese local cuenta con estacionamientos dentro del retiro para funcionar, y usted va a colocar un retiro, un uso comercial para sacar estacionamientos, entonces va a dejar al restaurante con un déficit de estacionamientos, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que yo le he explicado varias veces a los arquitectos, a los ingenieros acá, yo tengo, vamos a decir que esta es la entrada, ¿ya? Esta es la entrada principal al restaurante, tengo de este lado un estacionamiento y de este lado otro estacionamiento. De este lado yo tengo un árbol en el medio del estacionamiento, que es un árbol que está podrido, que les he pedido que me lo saquen, tampoco me han solucionado eso. Y al costado de este árbol, vamos a decir, a tres metros tengo un poste de luz. Entonces es imposible que meta carros por ahí. Todo mi estacionamiento que uso es este. Y les he explicado varias veces que tengo dos estacionamientos, tengo este y este. Ellos piensan que solo es uno. Bueno, el tema de estacionamientos que ahorita no esté usando es un tema que tiene que resolver usted. Claro. Ya sea modificando la ubicación del poste y también haciendo el trámite acá en obras públicas para que le retiren el árbol, lo corran. Es un trámite que tiene que hacerlo porque entonces usted no está cumpliendo con los estacionamientos tal como lo ha puesto a la hora que hizo su licencia y funcionamiento. El traslado del poste creo que se hace a través de luz del sur. Eso no es un tema de competencia municipal. Y el traslado del árbol, yo he mandado cartas a la municipal, hay una vecina que es la señora Rita, de repente la conocen, que también ha venido a hablar del árbol, que es un árbol que pura jeringa, está infectado, está muerto el árbol, hay criadero. ¿Ha ingresado un documento? Sí, sí. ¿Tiene el número de documento? No, no, no lo tengo, pero te lo puedo mandar. Sí, te lo envío tu correo. Sí. Sí, eso es un tema importante y más que nada el uso. El tema del uso. ¿Qué área tiene adentro de...? Adentro tengo, no me paso, no me excedo de los 87 metros. Ya. Porque la arquitecta me dijo, si yo no me excedo, o sea, si estoy trasladando una terraza, porque tenemos el salón y tenemos terraza y ahora quería usar el retiro, entonces si yo no me excedo de 87 metros, anulo esta terraza y lo uso en el retiro. Y me está pidiendo cinco estacionamientos, que cumplí con los cinco estacionamientos. ¿En el retiro? No, al otro lado, porque tengo dos estacionamientos. Bueno, si usted, ahorita, no estamos viendo un plano, si hubiera un plano, se le podría entender mejor, pero en todo caso, traiga el plano para ver dónde está colocando los estacionamientos nuevos, porque si usted cumple con los estacionamientos no hay problema. El tema es que aparentemente está creando un déficit de estacionamiento, ¿no? Entonces... ¿Eso es lo que dice eso? Sí, eso es lo que dice la... Es que sabe lo que pasa, que me está afectando a la hora que la ex dueña, la propietaria, estamos hablando, hace 10 años, ella hizo la inscripción de la propiedad como restaurante con siete estacionamientos. Entonces yo ahora estoy reduciendo mis comensales y poniendo los cinco estacionamientos que me requiere, pero algo con la licencia que está amarrada con los siete, algo así. Bueno, tendríamos que ver las dos cosas juntas. Yo sugeriría que le avisemos a Nicaro Rodríguez, la asesora legal de la gerencia para... ¿Sí? Para este... Que vaya a ver... Sí, para que... Darle una cita al señor y poder atender. Gracias. Pero tráiganos sus planos y tráiganos toda la información. Todos mis planos los tiene el de arquitecto Armando acá en el tercer piso. Armando, Armando... Armando de comercialización. De comercialización. Por eso entonces, o en todo caso, le deja la... El número este le pongo. El número expediente. Sí. Él tiene todo. Inclusive a mi vecino que no tiene estacionamientos, que es una bodega al frente, está solicitando su retiro y se lo van a dar. Entonces, vamos a hacer una cosa. En este momento, como está el expediente acá arriba, espero, porque esto es del 26 de julio, debe estar todavía en la oficina, que lo vea con la doctora Nicaro Rodríguez. En este momento, ¿ya? Para que... ¿Está? Ah, está. Ya. Ya, pues, entonces, este... ¿Están filmando? Sí. Apenas termine de hablar la doctora Nicaro con un grupo de personas, entonces que espere, porque van a ver el expediente. ¿Ya? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se pueda solucionar. Ojalá que se pueda solucionar. Y los espero para almorzar cuando gusten. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Rosana Rajo, de la Gerencia de Autorizaciones. Ah, encantado. Bueno, gracias por recibirme. Sí, 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 sí. Me llaman, sí. Un vuelo. Un problema con el vuelo, sí. Sí, 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 sí. Me han explicado eso, entiendo. Pero bueno, ¿cómo se ha entendido? Sí, ok, muchas gracias. Este... Lo que sucede es que yo tengo un negocio en Alcanfores, un local en Alcanfores, un karaoke. Y en el año 2011 me llegaron los arbitrios por la suma de 14.000 soles, por solo tres trimestres. Entonces, me llegaron extemporáneamente, además, porque los habían dirigido a otra dirección. Yo presenté una carta de reclamo diciendo que era demasiado el monto. Y me dijeron que se había emitido una ordenanza, la 343, por la cual se rebajaba hasta el 90%, si es que la diferencia sobre los arbitrios del 2009 eran más del 100%, que en este caso, obviamente, lo eran. Pero a mí me emitieron la licencia en el 2011. No sé, ya me entraba en febrero. Claro, ya ni más. Me emitieron en febrero, entonces solamente me cobraron los arbitrios a partir del segundo trimestre. Y me dijeron que para hacerme yo obtener el descuento, debí pagarlos en enero. ¿Cómo los pago en enero si es que recién llevan marzo? Puse una carta de reclamo y me dijeron que yo no podía obtener el descuento porque era solamente para los que se les había aumentado a partir del 2009, con respecto al 2009. Pero me llegaron después los del 2012 y me están cobrando 1.600 soles por los cuatro trimestres. Entonces, es obvio que hay en alguno de los dos arbitrios anuales, hay un error. Hay un error. Que probablemente es el del 2011, porque ¿quién puede pagar 14.000 soles por tres trimestres ahora? Yo pude contestar eso porque hubo un error en la dirección. Nunca me llegaron las notificaciones y me hicieron una coactiva y regresó a foja cero. Y me dijeron que esperara hasta que me llegara nuevamente el estado de cuenta corriente. Me ha llegado, pero me dijeron que no podía reclamarlo porque sobre un estado de cuenta corriente no se puede reclamar sino sobre un recurso de reconsideración. Entonces, bueno, ya he esperado a que me llegue la resolución de determinación y ahora me está llegando por 16.000 soles porque me están cobrando multas y moras. Yo hablé en enero con el señor alcalde por este mismo tema porque los funcionarios me decían, no, no se puede, no se puede, no se puede. Llegué a hablar con el señor alcalde y el señor alcalde me dijo que yo tenía la razón verbalmente. Sí, tiene usted razón. Parece ser que en la ordenanza no se ha contemplado casos como el de usted en el cual resulta que no se haga creer un descuento, etcétera, etcétera. Le encargó a un funcionario que viera mi caso y el funcionario le dijo, pero señor alcalde yo no puedo hacer nada porque estoy aplicando la ley nada más. Y el señor alcalde le dijo, pero vea usted de qué manera podemos, no sé, emitir una ordenanza o algo para ayudar casos como este. Y bueno, pero al final el funcionario me dijo, yo no puedo hacer nada. Y me ha llegado la resolución de determinación por el mismo monto. O sea que aquí me parece que el primer tema es que usted no sea de acuerdo con los 14.000 soles iniciales, digamos, que no corresponde a eso. Yo con su permiso voy a pedir al señor Miguel Roa que se acerque un momentito. El tema de los 14.000 soles estuvo bien... Ah, ¿qué tal? Ah, usted mismo me atendió el año pasado. Sí, surge la duda porque 14.000 soles en un año y 1.600 en otro año. Claro, como les expliqué en ese momento, la ordenanza del año 2011 ampliaba la ordenanza del año 2010, que establecía un monto para los diferentes tipos de usos que tiene el distrito. y también establecía ciertos descuentos y tomaba como referencia el año 2009. Y en el caso en particular de usted no había un punto de comparación. Y en ese momento, en diciembre, creo que vino el año pasado, también había otro problema, que se le había notificado en un domicilio que no correspondía. Motivo por el cual se suspendió procedimiento a coaltiva y se levantó la ordenanza coaltiva. ¿Por qué el siguiente año le llega más bajo? Bueno, este año, bueno, el año pasado se trabajó una nueva ordenanza para que rigen el 2012. Entonces, como producto de la, no la metodología, pero sí se han ajustado costos y la metodología aplicada y la ampliación de unos nuevos usos para este año 2012 ha hecho de que en el giro particular del señor sean un monto menores a los cobrados en el 2011. El 2011 venía con una ordenanza anterior, del 2010. Así es. Simplemente se empleó para el 2011. Pero en el 2009, en el mismo local, funcionaba una discoteca. Y esa discoteca pagaba 500 soles. Entonces, comparativamente, sí se podía establecer una comparación. ¿En el 2009, 2010? Claro, pero... Para mí, la señora, en diciembre, se corrigió el tema de la notificación, se suspendió. Y también se le indicó, mediante una carta, de que la cobranza iba a continuar posterior a lo que le habíamos indicado. Entonces, ahora, después de eso, se le han enviado otros documentos de cobranza, que son, en este caso, resoluciones de determinación, que el señor, si no estuvo de acuerdo con esas resoluciones que le llegó, tenía la oportunidad de darlas reclamadas. Todavía estoy a tiempo. Por eso, antes de presentar el recurso de reclamación... ¿Tengo entendido que ya está en cobranza coactiva, o no? No, no, no. Ah, entonces... Por eso, yo no pude reclamar antes... Porque no le llegaba... Porque no me llegaba la resolución de determinación. Yo venía y pedía la cuenta corriente y me decía, sí debe tanto. Pero con esto no puede reclamar, no le van a hacer caso, porque legalmente solamente se puede reclamar una resolución de determinación. Es correcto. Esperado recién hasta la semana pasada, en que me ha llegado la resolución de determinación, recién puedo presentar recurso de reclamación. Claro. En este caso, sí, ya nosotros lo veríamos como primera instancia. En caso de que fallamos, mantenemos nuestra posición, usted tiene alguna segunda instancia que es el Tribunal Fiscal. O sea, su derecho está salvo. Ya, yo sé, pero yo entiendo que... Yo entiendo que están aplicando la ley correctamente, pero lo que resulta es que del 2009 al 2011 los árbitros se multiplicaron por 20. Para todo el mundo. Como se multiplicaron por 20, a casi todo el mundo le dieron una rebaja del 90%. Y ahí usted ya no aplicó a esa rebaja. Y yo recién saqué la licencia en el 2011. Me dieron la licencia en el 2011. Entonces, si yo hubiera seguido con el mismo rubro, hubiera pagado 500 soles sobre eso, ¿no? O sea, hay una diferencia demasiado grande en las tarifas. Lo que quiere decir que una de las dos está mal. No puede ser que si la del 2012, después de la evaluación que ha hecho la presente gestión, determine que yo cobre, que yo pagué 1.600, que ya los pagué, en el año anterior haya tenido que pagar 16.000 soles. Lo que pasa es que la nueva tarifa es porque después de la evaluación se ha modificado la norma. Yo entiendo, pero es el mismo servicio. O sea, es el mismo serenaje, el mismo arbitrio, el mismo parques y jardines. Yo veo que este caso ya lo han visto bastante, ¿no es cierto? No podemos ir más allá de lo que la ordenanza lo indica también. La ordenanza del 2011. Lo que yo veo que sucede es que cuando se emite la ordenanza 343, se obvia casos como el de nosotros, en el cual no había un comparativo con respecto al 2009, pero que también se debió hacer partícipe de una rebaja sustancial a aquellos que obtuvimos licencias en el 2011 o en el 2010. Porque no es justo. Ok. De todas maneras, yo creo que sí es un caso para seguir revisando. Bueno, el derecho del señor está salvo, ¿no? Claro, pero... O sea, quiere decir que tengo que ir hasta el tribunal fiscal. Bueno, primero la administración somos nosotros. O sea, presente su reclamo y igual lo vamos a evaluar nuevamente. Pero yo ya presenté el reclamo y me están contestando lo mismo. No me dice que recién han llegado los documentos. Claro, pero... Ahorita tiende la reconsideración por delante, ¿no es cierto? Claro, pero el año pasado yo presenté una carta de reclamo y me la rechazaron. No, pero esa carta fue respondida por otra carta. En este caso ya un reclamo viene con una resolución. Esa resolución es el documento que tiene, digamos, un carácter mayor respecto a una carta. Lo que yo quisiera preguntarle a usted como funcionario es que el caso solamente se solucionaría con una nueva ordenanza que contemple casos que no fueron contemplados en la 343. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, lo que pasa es que ya una norma para aplicar casos del año 2011 creo que ahí ya no es posible, ¿no? O sea, tendríamos que revisar nuevamente el caso, pero enfocándolo en las ordenanzas vigentes. Por ejemplo, ¿por qué pagué yo ahora 1.600? ¿Por qué me cobraron 1.600? Por eso le digo, o sea, ¿me podrían aplicar en el 2011 la misma tarifa que me han aplicado en el 2012? No. Entonces, ¿cuál es la salida? Por eso. Ahorita el funcionario solamente le puede decir como salida lo que está en la norma, explícitamente. ¿No es cierto? Usted viene a esta reunión y nos presenta el caso y vemos que es un caso que amerita darle más estudio y más análisis a ver qué salida. Pero ya eso va a otras instancias. Entonces, yo estoy tomando nota de ese caso, después lo vamos a conversar, ¿no? Y lo conversaremos también con la Gerencia Municipal, con la asesoría jurídica, a ver qué cosas se puede hacer. ¿Ya? Porque yo entiendo dos opciones. Perdónenme que me extiende. Tengo dos opciones. Una, que se emita una ordenanza que contemple los casos que no fueron contemplados en la 343, a pesar de que sea retroactiva. Uno. Y la otra opción es que tengo que ir al Tribunal Fiscal. O sea, nos vamos a entablar una nueva y larga discusión tratando de ver cuál es la tarifa justa, la de 16.000 o la de 1.600. Cuando la misma municipalidad podría decir hoy día bueno, no sé si hoy día, pero en esta instancia, decir cuál es la tarifa justa, puesto que ustedes mismos han analizado el caso y han dicho que la tarifa justa es de 1.600 para la 2012. Ahí podemos ver otra opción. Sí, por eso tenemos que estudiar un poco más el caso, inclusive con los asesores legales, ¿ya? Sí, es normal. No hay problema. ¿Sí? Sí. Pero igual yo les sugiero que esos documentos que le han llegado, para que no se excedan los plazos, lo contestan. Lo respondan, sí. Un recurso de reclamación. Así es. Y ya. Para que no se excedan los plazos. Ya. O tendría que haber una decisión política. Eso es lo que me han dicho otro. No, es un tema técnico. Es un tema técnico y legal, ¿no? Ya. ¿Entiendes? Bueno. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estimados vecinos, siendo ya las 9 de la mañana, como todos los miércoles, despedimos a Isabel Rey, que en cada audiencia vecinal nos viene apoyando con el lenguaje de señas. Muchas gracias, Isabel, por tu aporte. Por tu apoyo cada miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En qué lo podemos atender? Es sobre un caso de discriminación que venimos sufriendo por parte de la tienda UOM, de Lóbalo Gutiérrez. ¿Usted? ¿Discriminación contra usted? Contra mi persona y contra mi hermano, específicamente. Gracias. Solo porque nos formalizamos, ¿no? Y pusimos un paradero de taxi, ¿no? Usted es taxista, entonces. Usted es normal. Sí, yo soy taxista, ¿no? Y siempre hemos trabajado para los clientes, ¿no? Los cuales hay veces nos piden que le hagamos compras en la tienda, ¿no? Y ocurrió que el 6 de agosto, la señora Rebeca escribe, me llama por teléfono para que le haga compras, y cuando quise ingresar, el personal de seguridad me lo prohibió. Me dijo que estaba prohibido mi ingreso porque el jefe de tienda, el señor Fernando Maratuez, así lo había dispuesto. Llamé a un fiscalizador de la municipalidad para que haga la constatación, ¿no? Hizo las verificaciones, todo, y la señora Rebeca me llamaba por saber la situación y después de dos horas, ella pudo desocuparse, vino a la tienda y pudo hacerme ingresar. Después de ponerse fuerte y que el administrador le dé a las versiones que él manifestaba de que era porque mi grupo de taxistas hacíamos problemas, pero que Jorge no tiene nada que ver, con él no tenemos problemas, el esto, nada... ¿Usted es Jorge? Sí, yo soy Jorge Dávila, ¿no? Pero que los otros sí, ¿no? Y la señora me pudo hacer ingresar y hice las compras, la señora se quedó conversando, todo, ¿no? El administrador le dijo que no tenía ningún problema conmigo, que yo sí podía ingresar, que no había ningún... nada, y en la tarde quise volver a ingresar y el personal de seguridad me volvió a prohibir el ingreso. Llamé a un policía que estaba trabajando de estacionario en el óvalo para que haga la constatación. hizo la constatación, todo, se entrevistó con un jefe de seguridad, el cual le manifestó de que me prohibían el ingreso porque mi comportamiento dentro y fuera del local era como que hago escándalos y que ingreso al local, ¿no? a sacar a los clientes, a hostigarlos. ¿Y por qué ellos manifiestan eso? ¿Ha habido algún problema, alguna circunstancia en que se ha presentado algo parecido a lo que ellos están diciendo? Ya. Lo que a mi parecer es yo a pedidos de muchos clientes, ¿no? solicitamos el paradero de taxi, ¿no? que nos lo otorgaron, ¿no? al costado de la tienda, ¿no? Aquí tengo la firma de muchos clientes que nos apoyaron porque yo vengo laburando en esa tienda por más de 15 años, ¿no? siempre en forma informal, ¿no? y pagándole a la tienda, pagándole a la tienda sin que nos haya dado un espacio solamente por ocupar la vía pública, ¿no? Pero cuando pusimos el paradero y nos instalaron, ahí nacieron nuestros problemas. Nos comenzaron a discriminar, ¿no? porque con esto nos daba el derecho de trabajar formales, ¿no? no ocupar la vía pública ocasionando tránsito y caos, ¿no? y no nos correspondía por qué pagarle a la tienda a Wonga. Este es un pedido de los vecinos, ¿cierto? Sí. Un apoyo. Un apoyo. Pero ustedes, ¿qué documento tienen formal, digamos, de la formalización de la empresa? No, los paraderos de taxi a San Marío se le otorgan a las personas independientes, ¿no? Yo ahorita no tengo la resolución, ¿no? Pero yo las hice, las hice, las envié, ¿no? Porque desde el 17 de noviembre vinieron, vinieron los problemas. tanto así que cuando pusieron el paradero, un 15 o 14 de febrero se lo robaron, se los trajeron en la noche, puse la denuncia para que hagan la constatación del robo del paradero, ¿no? De ahí nos han venido lanzando a los policías que trabajan en Paraguón para agredirnos, ¿no? Tengo los audios de cómo nos agreden, nos han llevado presos hasta a la comisaría porque agredieron a un colega mío que inclusive es policía, ¿no? Su colega que lo conoce lo agredió y manifestaron que nosotros éramos los agresores, y como ellos tienen, mantienen al grupo de taxistas y lo han incrementado y a cada uno les cobra, les cobra por la vía pública, ¿no? Nosotros, ellos nos quieren desaparecer para quedarse y siguiendo con esa, o sea, con el mismo sistema. Cobrar por la vía pública, ¿no? Y tener a los taxistas informales. Tanto así que miren la gente que trabajaba para ellos, como les digo, porque yo he pertenecido como 15 años, todas las papeletas que tienen y siguen trabajando ahí, ¿no? Sin ofrecerle ninguna seguridad y ninguna garantía al cliente. Ok. Entonces, en ese tema el problema es el problema de los taxis, ¿no? Claro, pero ha generado una discriminación que me afecta moralmente. Por supuesto. Entonces, vamos a analizar el tema. Le voy a pedir a la doctora Gorbacho, Gloria Gorbacho, que se acerque un momentito. Para poder ver el caso en toda la amplitud, vamos a tener que recoger también la información por parte de la Hacienda Bonn. Se va a correr al tralado para que presente los descargos. Los descargos. Y igual vamos a atender el caso de usted. Usted aparte ha presentado denuncias a la policía, dice, ¿no? Tengo la constatación, ¿no? Por la discriminación. Me acerqué a hablar con el comisario Moncada y le presenté los videos y los audios de cómo nos agrede su policía, porque hay un policía que trabaja directamente para él, ¿no? que cómo nos agrede todo, pero no nos ha prestado ninguna atención. Los tuve que denunciar a la inspectoría, pero este señor tiene una suerte de que conoce o no sé y se jacta de que él ya va a entrar en retiro y tanto así que nadie lo toca. Cuando está trabajando sus días francos para Bonn, está en la tienda y los días que tiene que trabajar para el distrito está en General Suárez cuidando una construcción. Yo entiendo que la tienda Bonn querrá darle la seguridad a sus clientes con taxistas que ellos conocen de repente, ¿no? No sé cómo es que están funcionando, por eso es que vamos a correr traslado a la tienda para que la tienda nos explique también cómo es que está funcionando y si están tomando todas las seguridades con respecto a esos taxistas y qué cosa pasaba al comienzo con ustedes, ¿no? En esos casos, en el tema concreto de la denuncia porque hay dos, digamos, dos grandes controles, por un lado el tema del paraero de taxis y cuál es la condición legal de esa situación que va a ser analizada por la gerencia de autorización y control y por otro lado la denuncia de discriminación. Cuando recibimos una denuncia por discriminación que como usted conocerá ya se ha sancionado casos anteriores en esta gestión, lo que se hace es que se canaliza la gerencia de participación vecinal, se ven todas las pruebas presentadas por la persona que aduce discriminación, se piden los descargos a la empresa a la cual se está acusando de discriminación, se ven ambas digamos, ambas declaraciones y las pruebas recabadas, si es necesario se vuelve a pedir mayor información a cualquiera de las dos partes y en base a eso se toma una decisión. Entonces ahora nosotros hacemos la denuncia que usted ha presentado y corresponde que vayamos a la empresa UON y esto digamos continúe su procedimiento regular. Estamos tomando entonces nota de la denuncia. Lo que sí en la versión de los taxis como usted dice ellos para mí ellos pueden trabajar con los taxis que ellos prefieran porque ellos pueden elegir una que ellos no pueden ocupar la vía pública como yo he trabajado como 15 años en el mismo sistema que tiene UON ahorita nunca nos otorgó un espacio siempre nos cobró siempre nos cobró éramos víctimas de recibir multas por pararnos en el óvalo reclamamos un espacio y no nos los otorgaban ahora donde es el paradero de taxis amarillo nosotros no podíamos cuadrarnos así le pagáramos a UON porque nos decían no ustedes no se pueden cuadrar ahí eso es para los clientes ellos desde que se puso el paradero han incentivado a los clientes a que no cumplan con la zona rígida que es el paradero de taxis amarillo el señor Armando Rodríguez yo trabajo como 15 años que ellos digan o sea por qué nace el problema porque me formalicé el servicio era para los clientes el pedido fue con los clientes yo no quise mantenerme irregular en la informalidad y pagando por algo que realmente por mi ignorancia siempre le pagué a UON que estaba lucrando ahora ellos pueden optar como el de Dios quieren poner su paradero de taxis que lo hagan como con la formalización y con la reglamentación que tiene que ser ellos tienen su playa de estacionamiento no pueden ocupar la vía pública tremendo letrero que dice no estacionar si yo me paro ellos se para cualquier persona el policía lo hace retirar y al policía nosotros le pagábamos para que nos proteja cuando estábamos en la puerta nosotros no podíamos decir taxi UON así pagándole ahora que ellos ven que nosotros somos la competencia le sacaron un cartelito que decían taxi exclusivo para los clientes UON para deshacernos a nosotros después tienen adiestrados a los muchachos de aduana diciéndoles señor ¿quieren taxi UON? sí con los señores los señores no porque los señores son informales los señores no trabajan para la tienda hay un conflicto de intereses ahorita en ese tema entonces vamos por un lado vamos a ver el tema contigo Gloria con respecto a la tienda UON y por otro lado el trámite de discriminación ¿no? y es suficiente con la denuncia que ha hecho me hacen llegar la carta para hacerse la oficina también a vos todos los medios probatorios que ha señalado es importante que el impulso la denuncia tenga los testimonios por ejemplo se señaló una vecina que la ayudó unos días sería importante que eso conste en la carta para que nosotros podamos comunicarnos con la vecina para su testimonio porque necesitamos tener todas las pruebas posibles porque digamos en caso no hablo de este particular pero en el caso de que exista discriminación la sanción solo es una sanción bastante fuerte ¿no? que es una semana de cierre temporal y una multa entonces siempre buscamos que al momento de tomar la decisión estemos absolutamente 100% seguros de que la decisión es la adecuada y que se cumpla con la debida motivación de todo debido procedimiento para que esto después si llega a ser judicial la decisión sea confirmada ¿no? entonces toda prueba o testimonio que usted considere pertinente es importante que podamos tenerla de manera oportuna si yo me comprometo como le digo yo voy a hablar con la señora Rebeca que escribe voy a pedirle su autorización ¿no? para que para que ella dé su testimonio voy a mostrar la relación la dependencia que hubo con WOM con nosotros ¿no? los correos electrónicos la forma como querían cobrarnos ¿no? como querían ingresar el dinero tengo los correos nos hicieron formar una empresa de la cual todavía ellos siguen teniendo relación de la cual yo soy accionista pero por mi formalización me separaron me separaron y tanto así que todo eso lo tiene que poner en la denuncia ¿no? porque no hay una denuncia formal todavía solamente la denuncia que está ingresando haciendo el señor en este momento ¿no? pero no hay por escrito hace dos días hace dos días tendría que apuntar mayores pruebas los correos electrónicos las declaraciones el apoyo de los vecinos todo ello a la municipalidad para que todo eso sea evaluado sí porque yo voy a tengo los audios los videos de cómo está el óvalo los audios de cómo nos amenazan y todo yo estoy lleno a que a que se solucione y que no se comete este atropello ni este abuso por supuesto no podemos permitir porque yo ahorita una cosa como la que usted nos está contando ¿no? yo lo estoy sufriendo en carne viva y mi familia lo está arrastrando porque no llevo comida a mi casa por estos problemas porque me indisponen con los clientes y toda esa cosa ahora justo estaba hablando con la señora María Eugenia ¿no? que es una cliente mía y como otras que voy a pedirle que testifiquen porque me han firmado ¿no? una yo he hecho un empadronamiento de firma para que reconozcan mi trabajo y mi comportamiento porque ellos tienen que presentar igual pruebas de lo que están hablando ¿no? y están enseñando un video de una agresión que le pasó a un señor supuestamente un cliente de la tienda eso ocurrió un día sábado que yo no no trabajé o sea una agresión a otra persona a otra persona ¿no? se los digo porque ellos están utilizando esto como beneficio para ellos pero gracias a Dios se dio desde que una vecina ¿no? que es clienta nuestra fue testigo de cómo ocurrieron los hechos esto ocurrió el día sábado dicen que se estaciona una señorita y nosotros teníamos un señor un parqueador que nos cuidaba el estacionamiento él le refiere a la señorita que no se puede estacionar le enseñan la resolución hubo un intercambio de palabras ¿no? fuerte por ambos ¿no? tal vez ¿no? y la señorita se retiró información que tenemos creo que ya podemos avanzar con el tiempo disculpe que tenemos ahorita no, si yo sí tengo hay gente que atender muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.